Pasamos de subir la ventanilla a mano al Elevalunas eléctrico, de comprobar que hemos cerrado la puerta al Volvo On Call, de aparcar de oído al Park Assist. En Volvo mejoramos para cambiar tu vida. Ahora Orbecame estrena nueva ubicación con 2.000 metros cuadrados. Descubre sus innovadoras instalaciones en el polígono industrial Miller Bajo. Orbecame, tu concesionario Volvo en Las Palmas.